En Dolores Hidalgo preparan marcha y foro en contra de actividades mineras a cielo abierto por todo el año que implicaría en la salud, medio ambiente y extracción excesiva del agua, entre otros rublos señalados por activistas y científicos. Mediante conferencia de prensa el día de hoy, activistas y campesinos integrados dentro de la organización civil no gubernamental la Coalición por la Defensa de la Cuenca de la Independencia Codesin, anunciaron una marcha y realización de un foro para el próximo 21 de julio partiendo del Parque Álvaro Obergón La Alameda hacia el Jardín Principal donde realizarán también ponencias sobre la defensa del territorio. Estas actividades se encuentran al proyecto minero en Ciernes a cargo de la empresa canadiense Algonaut Gold dentro del Cerro del Gallo en la comunidad de San Antón de las Minas perteneciente a este municipio. ¿Por qué, si Canadá no permite estos megaproyectos de muerte en su país, ¿por qué nosotros debemos de permitir que vengan y destruyan nuestro territorio? Entonces, bueno, en la página de la empresa hay algunos datos. La empresa compró en el 2017 13 concesiones mineras abarcando un área total de más de 20 mil hectáreas y cabe mencionar que las concesiones tienen una duración de 50 años. Se habla en el proyecto de factibilidad que para la primera etapa del proyecto se requieren 7 años. Y también se menciona que una de las operaciones va a ser lixiviación por pilas en donde se utiliza el cianuro, el ácido sulfúrico y otros reactivos químicos que son tóxicos para nuestra salud. Con lo que son los químicos ya no hay, por decir, mariposas, algún animal que antes se encontraba en el río por lo mismo de que ya los están matando. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues a seguir, ahora ya no les va a tocar a los animales y nos va a tocar a las personas. ¿Verdad? Que nos vayan a... pues nos vamos a morir, pues, si no detenemos esta contaminación. Hacemos la invitación en general a toda la población, no solamente de Dolores Hidalgo, que somos casi directamente afectados, sino también a todos los municipios de La Cuenca, que son 7 municipios, ya los mencionamos, para que vengan y apoyen en este día de manifestación que va a ser el domingo 21 de julio. Este domingo estamos convocando a las 9 y media de la mañana en la Alameda y vamos a salir de ahí hacia el jardín principal. Vamos a salir en una marcha pacífica y estamos convocando que todas las personas que desean estar ahí, pues que vengan con una playera blanca o vestidos de blanco para que nos puedan acompañar. Roberto Gutiérrez, Zona Franca.